Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda con Antonio Mezcua Castillo, John Misterio para los amigos y para los cuates. Hoy vamos a retomar, es decir, no es que retome, simplemente hice una pausa en Solo para tus oídos. Sinceramente, estas secciones las he hecho para todos ustedes, para las personas que realmente quieren escucharme, quieren escuchar mi punto de vista, mi opinión, donde yo tengo total libertad de expresarme. Yo en verdad les digo muchas, muchas gracias porque me permiten a mí desahogarme, sacar obviamente, pues esas cosas que uno va guardando, esos sentimientos que uno va ocultando a las demás personas y en Solo para tus oídos es donde tengo la oportunidad de sacarlas, desahogarme. Y yo les agradezco que me estén escuchando, obviamente yo trato de entretenerlos, de hacerles compañía un ratito por medio de este video, por medio de esta sección que se llama Solo para tus oídos. Y hoy, sinceramente quiero, quiero cerrar la semana hablando, obviamente, de, no solamente de Rubén García Castillo, que lamentablemente el pasado lunes 31 de mayo falleció, sino también hablar de Juan Ramón Sainz y de Víctor Manuel Barrios Mata. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de ellos? Bueno, porque el pasado 29 de mayo se celebró el aniversario 10, el décimo aniversario luctuoso de Juan Ramón Sainz. Y Víctor Manuel Barrios Mata, pues apenas falleció el año pasado, o creo que fue este año, no recuerdo bien cuándo falleció Víctor Manuel Barrios Mata, ofrezco una disculpa, ahorita lo voy a googlear, ahorita lo vamos a buscar. Ok, ya tengo el dato exacto de cuándo falleció Víctor Manuel Barrios Mata, fue el 9 de enero del año 2021, a los 85 años de edad en Querétaro. 9 de enero. Bueno, la verdad es que con la muerte de Rubén García Castillo, se cierra un capítulo muy importante en la radio mexicana del horror. Estos tres personajes, Víctor Manuel Barrios Mata, Juan Ramón Sainz y Rubén García Castillo, son los, pues vamos a decirlo así, los padres de todos los programas existentes de radio que ustedes conocen. Hay una cantidad importante, no tengo ni la menor idea de cuántos programas de radio de corte sobrenatural puedan existir en México y en América Latina. No tengo ni la menor idea de cuántos son. Ok, pero creo que al menos más de una docena sí, sí son. Son muchísimos. Yo creo que cada estado de la República Mexicana tiene pues un programa de radio de corte sobrenatural. y la persona que inició con todo esto fue Víctor Manuel Barrios Mata. Ya te había platicado hace unos cuantos días de la historia del origen de la radio de horror mítico. No existían programas de radio donde se recibieran llamadas del público para que narraran sus experiencias porque no existía, aparte de que no existía la tecnología para hacerlo, estamos hablando de que las personas no tenían un teléfono en sus hogares. Estamos hablando obviamente de los años 40, de los años 50, de los años 50, cuando la radio mexicana comienza a vivir sus primeros años de vida, por decirlo de esta manera, con XCW, que esos programas de radio que antes existían eran realmente conciertos en vivo donde tocaba el piano Agustín Lara, donde había algunos intérpretes de música vernácula como Javier Solís. Todavía le tocó a esa época a Don Pedro Infante, pero esos programas de radio eran obviamente en vivo y se transmitían desde la XCW. No había programas grabados. ¿Por qué razón? Porque no existía, pues obviamente, la tecnología para grabar los programas y después reproducirlos. La radio, antes, todo, todo, pero todo también, la televisión y la radio eran completamente en vivo. Ya cuando comenzaron a utilizar el tape para grabar, obviamente esto fue cambiando, y comenzaron a utilizar, pues los estudios de grabación para grabar radionovelas, esto en los años 50. Te puedo mencionar, por ejemplo, Martín Corona, que era un programa de radio que era protagonizado por Pedro Infante, por Piporro, por este señor Eulalio González el Piporro, grababan, ya en un estudio de grabación, obviamente, Martín Corona, grababan este tipo de series dramatizadas como Calimán, El Águila Solitaria, más para acá, La Tremenda Corte de Tres Patines y todo este rollo. Pero no había una interacción directa con el público. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en la radio mexicana? Que el radio escucha, que obviamente era más fácil tener un aparato radiofónico en tu casa que una televisión. La televisión, cuando inicia en los años 50 en México, la televisión era un aparato sumamente costoso, era muy costoso, era exclusivamente para la gente que tuviera dinero, para gente rica, para gente millonaria, que podía comprar una televisión. Y aquí el dato importante, los millonarios, la gente que podía comprar una televisión, solo les alcanzaba para comprar una tele. No como hoy en día, que te puedo asegurar que cada quien, cada integrante de tu familia, tiene su pantalla HD en su habitación. Es muy común que hoy en día tú tengas una pantalla en tu dormitorio, tengas otra pantalla en la sala, que uno de tus hijos tenga una pantalla, pues obviamente en su habitación, etcétera, etcétera. Pero antes, inclusive para la gente que tenía dinero, solamente podían adquirir una televisión, porque era muy costosa. Para que te des una idea, las cantinas, las cantinas y los negocios que tenían mucha clientela y que tenían dinero, tenían una televisión. Y también esto era como un gancho para que las personas acudieran a ese negocio a beber una cerveza y disfrutar de una función de box, por ejemplo, o de lucha libre, que también se transmitían en el estudio de XRW. Entonces, obviamente estamos hablando de una época en que los años, los años 50, obviamente, estamos hablando del inicio de la radio y de la televisión en México y que, pues era otro panorama. Por lo tanto, pues la gente no interactuaba con los programas de radio, así como lo hacemos hoy en día, que inclusive con la tecnología que tenemos, cuando solamente enviaron WhatsApp, o hacer una llamada desde tu teléfono celular, pues hoy en día resulta pues de lo más cotidiano. Antes no era así. Entonces, pues era otro México, era otro panorama, era otra, otro mundo, por decirlo de esta manera, ¿no? Había algunos programas de radio de corte sobrenatural o de fantasmas donde se narraban leyendas. Yo creo que México evidentemente siempre ha sido un país que ha buscado de todas formas o de cualquier manera de impulsar las leyendas que tenemos en México. Existió en los años 60 una revista que se llamaba Tradiciones, leyendas y tradiciones de la época colonial. Fue una revista que tuvo un gran éxito, era un cómic donde dibujantes mexicanos muy talentosos para el dibujo presentaban pues todas las leyendas que hemos escuchado en México a manera de pues de cómic, de cuento y tuvieron mucho éxito. Entonces, en la radio pues había programas que narraba este señor Manolo Fábregas con esa voz increíble que tenía Manolo Fábregas narraba algunas historias, algunos relatos de horror pero no existía esa interacción de a ver vamos a escuchar la siguiente llamada. Eso no existía. ¿En qué momento aparece la radio de terror en México? Se preguntarán ustedes. Pues fue unos años 90 el año exacto no lo tengo posiblemente fue en el año 92 cuando Víctor Manuel Barrios mata pues hace un programa que era bueno se le considera revista revista es ese programa que no es solamente de un tema que no es temático sino que aborda diferentes temas en una en una misma emisión su emisión empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana creo más o menos entonces en esas 6 horas que se aventaba don Víctor Manuel Barrios mata transmitiendo en vivo por la radio pues tenía en cada hora tenía un segmento hablaba de espectáculos deportes de situaciones amorosas consejos ¿no? y había una sección a la cual él le puso la mano pachona la mano pachona donde recibía pues historias de fantasmas ¿no? él le decía a la gente a ver si tiene alguien si alguna persona tiene una historia de horror que nos quiera platicar pues marque en estos momentos para escucharla y de esta manera comenzó entonces la radio de horror en México con Víctor Manuel Barrios mata con este programa de la mano pachona ahí es cuando Víctor Manuel Barrios mata recibe esa aterradora llamada de Clarita donde obviamente Clarita pues platica su experiencia pide ayuda porque dice no sé lo que puedo hacer vaya no sé lo que tengo que hacer con mi hijo que está teniendo problemas de posesión satánica porque jugó con la tabla Ouija esta histórica legendaria terrorífica llamada la recibe Víctor Manuel Barrios mata después de recibir esta llamada de Clarita que fue la más horrible y que creo que hoy en día es la más terrorífica de todos los tiempos él decide pues hacer una pausa en esta sección de la mano pachona porque realmente esta llamada lo estresó lo puso muy nervioso y aparte también los directivos de esta radiodifusora le dicen sabes que nos hemos dado cuenta que tu programa de la mano pachona la están escuchando muchas personas no sabemos cuántas realmente porque de 12 a 6 de la mañana no se medían los niveles de rating que es esto del rating bueno el rating es o es una es un estudio o es una contabilidad por decirlo de esta manera de cuántas personas te están escuchando en ese momento entonces no tenían los directivos de esta estación de radio no sabían con precisión cuántas personas escuchaban el programa de la mano pachona porque no medían los niveles de rating se cambia entonces de horario la mano pachona y se le cambia el nombre a la mano peluda y el iniciador como productor fue precisamente Juan Ramón Sáenz con Rubén García Castillo como el conductor principal de este programa aquí es donde ya surge la polémica y donde surge una guerra de dimes y diretes entre Víctor Manuel Barrios Mata y Juan Ramón Sáenz ahí es cuando surge ya este conflicto que existió hasta el final de los días bueno de los días de estos señores porque Víctor Manuel Barrios Mata decía es que él no inventó la mano peluda quien realmente tuvo la idea de recibir llamadas del público para que narraran historias de fantasmas fui yo yo fui el que tuvo la idea de a ver vamos a recibir llamadas del público para que nos narren una historia en la mano pachona él me decía Víctor Manuel Barrios Mata que todo el crédito todo el mérito se lo daban a Juan Ramón Sáenz cuando en realidad él solamente recibió la orden de ¿sabes qué? vas a iniciar como productor en este programa de radio de la mano peluda pero ya lo había inventado ya lo había hecho Víctor Manuel Barrios Mata pues tiempo atrás precisamente en esta radiodifusora claro que hoy en día por ejemplo y es bien sencillo tú buscas en Google o en YouTube mano pachona y te van a aparecer algunos audios viejísimos algunos audios que yo creo que son como del año 92 más o menos la mano peluda si no mal recuerdo es del 94 inicie en 1994 entonces ya existía este concepto de recibir llamadas del público narrando historias de terror pero Juan Ramón Sáenz pues obviamente no decía que había existido un programa que se llamaba la mano pachona es decir no le daba el crédito no mencionaba para nada a Víctor Manuel Barrios Mata e inclusive cuando el programa de la mano peluda ya tenía muchísimo éxito pues sacaban relatos antiguos sacaban relatos pues ya de no sé de 5 6 7 años atrás cuando el conductor del programa era por ejemplo Rubén García Castillo o el mismísimo Víctor Manuel Barrios Mata de hecho yo recuerdo que en una ocasión vaya yo recuerdo yo tenía esta idea una idea errónea que quien había recibido la llamada de Clarita había sido Juan Ramón Sáenz porque él inclusive cuando pasaba este audio en los archivos secretos de la mano peluda decía así abiertamente que ellos habían recibido esta llamada y decía no le dimos seguimiento a este caso porque no nos dio el teléfono doña Clarita o sea te daba entender Juan Ramón Sáenz que él había recibido la llamada de Clarita cuando en realidad había sido Víctor Manuel Barrios Mata y así también presentaba el caso de las botas malditas las botas malditas que es un relato también ya legendario por decirlo de esta manera de la mano peluda y que quien había recibido esa llamada había sido precisamente Rubén García Castillo entonces siendo objetivos y siendo honestos y sin afán de atacar a los seguidores de Juan Ramón Sáenz hay que decirlo como es Juan Ramón Sáenz nunca les daba crédito a estos personajes tan importantes que habían existido antes de que él tomara las riendas del programa de la mano peluda no les daba ese crédito y pues obviamente la gente las personas que lo escuchaban y que tenían poco tiempo de estar escuchando el programa de radio pues evidentemente desconocían o no sabían quién había estado antes quién había recibido realmente la llamada de Doña Clarita yo recuerdo inclusive en una ocasión que estaba haciendo el programa en vivo y estaba hablando de este caso que una persona me escribe en el top chat me dice quien recibió la llamada de Clarita no fue Juan Ramón Sáenz sino Víctor Manuel Barrios Mata en el programa La Mano Pachona esto a mí me tomó por sorpresa y dije a ver a ver a ver cómo es esto posible comencé a investigar y efectivamente descubrí que quien había recibido esa llamada fue Víctor Manuel Barrios Mata y aparte cuando Juan Ramón Sáenz la pasaba en el programa de La Mano Peluda le quitaban le cortaban descaradamente cuando Clarita le decía a Don Víctor Manuel claro que sí Don Víctor gracias Don Víctor gracias Víctor todo eso cuando la señora Clarita mencionaba a Don Víctor eso se lo quitaban lo borraban para que encajara obviamente la versión que daba con Ramón Sáenz con lo que pues obviamente con lo que se escuchaba en esa llamada telefónica así que evidentemente yo sé que muchas personas podrán decir o podrían decirme oye pero por qué dices eso de Juan Ramón Sáenz pues yo no estoy diciendo absolutamente nada que no sea real yo no estoy inventando nada simplemente te estoy diciendo lo que a mí me consta y lo que logré investigar por eso Víctor Manuel Barrios Mata y con toda razón pues le tenía cierto recelo coraje no envidia sino coraje a Juan Ramón porque Juan Ramón siempre siempre en las entrevistas que daba en la radio o por televisión cuando le preguntaban oiga y cómo es que surge la mano peluda él decía es que allá en Sinaloa de donde es mi abuelito él nos contaba historias de terror y de ahí me surgió la idea de crear un programa como la mano peluda cuando en realidad el que ya había inventado eso pues era precisamente Víctor Manuel Barrios Mata ¿no? entonces honor a quien honor merece que en este caso es a don Víctor que en paz descanse él fue el primero fue el pionero en recibir este tipo de llamadas telefónicas cuando inicia la mano peluda ya en el 94 si no mal recuerdo yo lo comencé a escuchar por Rubén García Castillo de hecho yo lo escucho porque un compañero de la secundaria yo estaba en tercer año de secundaria él me dijo oye este me desvelé escuchando historias de terror ah órale qué padre y quién te las platicó no las escuché en la radio oh no sabía que existía un programa de radio de terror y me dijo sí se llama la mano peluda y se transmite por el 104.1 FM creo si no mal recuerdo entonces yo comencé a escuchar la mano peluda y el conductor era Rubén García Castillo y el señor la verdad tenía un estilo increíble tenía una voz muy peculiar tenía una voz muy característica que en donde tú lo escucharas sabías que era Rubén García Castillo y Rubén García Castillo tenía una amplia trayectoria en todo este rollo porque él narraba fútbol americano que era un deporte que también había practicado y tenía una larga trayectoria en los medios de comunicación en la radio mexicana y lo que el programa que lo vino a consagrar o que lo vino a convertirse en un hombre famoso fue precisamente la mano peluda después las circunstancias no le favorecieron la gente decía que Rubén García Castillo era una persona que les daba el avión que no los escuchaba etcétera etcétera ahí yo creo que ya es cuestión de apreciación y de cada persona obviamente tendrá su punto de vista pero en lo personal pues me parecía un excelente conductor de radio con el cual tuve la oportunidad de participar en algunas ocasiones en su programa de historias del más allá entonces si tuve la oportunidad de conversar con él ustedes ya escucharon esto precisamente hace unos días compartir los audios cuando estoy platicando con él en su programa de radio y bueno pues evidentemente ahora que él falleció pues se cierra ese ciclo pienso yo que del horror de la radio de horror en México de los legendarios iniciadores de la radio de horror en México como te lo dije al inicio del programa yo sé que hay muchísimos programas de radio en todos lados de hecho quizá cada estado de la república mexicana tenga su programa de radio de corte sobrenatural muchos que inclusive aparecieron tiempo después también ya ya no existen yo estuve colaborando en varios programas de radio que ya han desaparecido me acuerdo que en Morelia Michoacán existía un programa que se llamaba los fantasmas con Sara Contreras ese programa salió del aire participé en un programa de San Luis Potosí que se llamaba cita con el más allá con Rubén Flores también tengo entendido que ya salió del aire estuve participando en un programa de radio que se llamaba El Mundo Paranormal de Bane en Chihuahua también ya salió del aire estuve en muchos programas he estado en muchos programas de radio de corte sobrenatural que ya han desaparecido me acuerdo que había uno en Mazatlán Sinaloa bueno en Sinaloa había uno también ya desapareció en fin si desaparecen o son programas que no han tenido el éxito esperado es que sinceramente no es tan sencillo no es nada sencillo hacer un programa de radio de terror parecería que es muy fácil parecería que solamente basta con recibir una llamada y escuchar el relato y ya poner música terrorífica de fondo y ya pero no la verdad es que para tener un programa de radio de corte sobrenatural debes estar muy bien preparado muy bien informado debes de tener obviamente el conocimiento sobre estos temas tener experiencias con este tipo de fenómenos no es lo mismo decir yo ya lo viví ya me contaron o ya tuve una experiencia de este tipo no es lo mismo yo creo que es muy importante que tú tengas una experiencia con fantasmas que vayas inclusive a los lugares a las casas embrujadas y todo este tipo de situaciones para que en verdad cuando te están narrando relato te sientas identificado con esa persona y digas ah ok sé de lo que me estás platicando sé de lo que me estás narrando porque yo ya viví algo similar yo ya tuve una experiencia de este tipo entonces es muy importante yo creo tener este tipo de experiencias y bueno con relación al futuro que creo que es lo más importante que tenemos que mencionar en estos momentos yo no sé si vaya a aparecer un programa de radio que vaya a tener tanto éxito como lo tuvo la mano peluda porque ya son otras circunstancias el hecho por el cual o el motivo por el cual el programa de radio de la mano peluda tuvo tanto éxito en su momento fue porque eran otras las circunstancias era otro en México en el que estábamos viviendo hoy en día las aplicaciones las redes sociales youtube todos los portales que ofrecen material audiovisual exclusivo por una tarifa vinieron a desbancar vinieron a ponerle una losa muy pesada una losa enorme y pesadísima a la televisión y a la radio tradicional que es lo que está pasando con la radio y la tele mexicana no sé de otros lados no sé de otros países pero que está pasando con la radio y con la televisión en México está pasando que está desapareciendo y está muriendo cada vez más que es lo que quiere la gente hoy en día la gente una nueva generación de consumidores lo que quieren es llegar a su casa ver el programa de televisión o escuchar el programa en este caso no es de radio sino un podcast a la hora en que ellos quieran hacerlo antes te decían pues el programa es a las 10 de 10 a 12 de la noche y tú decías bueno si en verdad lo quiero escuchar me tengo que apurar para estar libre de 10 a 12 de la noche hoy en día ya no es así hoy tú lo escuchas cuando quieres la prueba está que está este video está este programa que te estoy grabando que tú lo puedes escuchar en el momento en que tú lo desees en el momento en que tú quieras lo puedes escuchar e inclusive lo puedes pausar y lo puedes continuar escuchando más adelante antes no antes tenías que escucharlo pues en el horario que te indicaban de 10 a 12 de la noche y había pocas personas que tenían la oportunidad de grabar el programa por la circunstancia que sea a lo mejor poco interés de grabar un programa de radio para después escucharlo pero no había esa tecnología de yo sé que lo voy a encontrar por ahí almacenado en alguna página o lo voy a ver a rato en youtube eso es lo que está matando a la radio y a la televisión en México a tal grado que la radio y la televisión de México tuvieron que acoplarse a los tiempos modernos y dejar esa bueno ellos siguen trabajando y siguen transmitiendo pero ya no es como antes antes si la gente se tenía que someter a un horario y ahora ya no bueno no quiero mencionar las televisoras pero ellos tuvieron que unirse cambiar su forma de de alojar su contenido tuvieron que que convertirse en en televisoras digitales prácticamente para poder sobrevivir entonces estamos viviendo una época moderna obviamente estamos viviendo en una época en que ya no estamos sujetos a un horario y que podemos escuchar y buscar lo que queramos no a la hora que sea y sobre todo que hay una gran cantidad de programas y de material que uno puede ver no y que puede disfrutar cuando estaba la mano peluda no había tantos programas de radio de corte sobrenatural de hecho nada más había dos programas que era apague la luz y escuche de Rubén García Castillo que era la competencia directa de la mano peluda que al final desapareció apague la luz y escuche por lo tanto estamos hablando de que en ese momento la mano peluda era el único programa de corte sobrenatural que existía en la radio después fueron apareciendo otros programas pero que nunca alcanzaron ni van a alcanzar jamás los niveles de rating que tenía la mano peluda que eran impresionantes imagínense 10 millones de personas diarias escuchaban el programa 10 millones de personas eso ningún youtuber y ninguna persona en México o en cualquier parte del mundo lo logra o lo consigue hablando de redes sociales imagínense 10 millones de personas diarias escuchaban ese programa de la mano peluda por eso se convirtieron en grandes figuras de la radio mexicana por eso Juan Ramón Sáenz se convirtió en un personaje sumamente famoso popular pero que bueno desafortunadamente perdió la vida en un momento crucial porque cuando él fallece en el año 2011 él ya no tenía programa de radio ya no tenía ni la mano peluda ni exhaló frío y ya no tenía nada prácticamente se había quedado sin trabajo en la radio quién sabe con qué nos iba a sorprender después pero Juan Ramón ya cuando él lamentablemente pierde la vida ya no estaba en la radio y eso también es creo que muy lamentable caso distinto el que vivió Rubén García Castillo él todavía estaba en historias del más allá y bueno desafortunadamente se cierra un ciclo pienso yo en la radio mexicana del terror vamos a ver hay que ser optimistas hay que ver qué surge más adelante en cuestión del terror en la radio mexicana así que aquí llegamos al final de este episodio de solo para tus oídos yo espero que les haya gustado déjenme sus opiniones sus comentarios para mí son muy importantes y bueno ya saben sigan disfrutando y sigan viendo los vídeos que tengo en este canal de John Misterio que seguramente serán de tu agrado por tu atención y compañía muchas muchas gracias que Dios te bendiga hasta luego y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.